En el día de hoy, este Poder Electoral ha hecho una sesión muy esperada por demás, por el país entero. Hoy es un día de gran importancia nacional. En el día de hoy vamos a anunciar las elecciones y la convocatoria de las elecciones correspondientes a la elección presidencial y a la elección regional. Esta será, estoy segura, una nueva oportunidad para mostrar al mundo el vigor democrático que tenemos las venezolanas y los venezolanos. Una nueva oportunidad para enseñarle al mundo que tendrá una vez más sus ojos puestos sobre nosotros, que somos un pueblo con una profunda vocación democrática y la hemos ejercido una y otra vez, escogiendo a nuestros gobernantes y representantes cívicamente y en paz, enseñando al mundo lo que significa una verdadera democracia dinámica, una vida efervescente, viva, donde el pueblo es quien a fin de cuenta decide los destinos de la patria. Quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar y reconocer a los hombres y mujeres del Poder Electoral quienes con su esfuerzo y dedicación han llevado a esta institución al lugar de excelencia que hoy ocupa. Felicitaciones y muchas gracias a toda la gran familia senenista. En este tiempo hemos avanzado con fuerza en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema electoral que mejoran sustancialmente su desempeño y ofrecen a las electoras y a los electores condiciones óptimas para el ejercicio de sus derechos. La incorporación del sistema de autenticación integral, SAE, constituye sin duda alguna el avance más importante del sistema electoral en los últimos tiempos. El vínculo inseparable entre la identidad de un elector y su derecho al sufragio forma parte ahora indivisible de nuestra forma de votar. Esta transformación supone la consolidación de nuestra premisa, un elector, un voto, base fundamental para la transparencia y confiabilidad del sistema electoral. De ahora en adelante, las venezolanas y los venezolanos sólo podremos activar el sistema electoral con nuestra huella. Hemos trabajado en el diseño y producción de esta mejora y ahora avanzamos en la fase de su instalación y auditoría. Esta nueva plataforma estará a disposición de todos y todas para que se familiaricen con ellas antes de la elección. Lo mismo ha sucedido con las boletas electorales. El país sabe desde hace tiempo el esfuerzo que hemos hecho para diseñar y producir boletas más grandes y más fáciles de usar. Sin duda, hemos tenido un año de éxito tecnológico que traerá elecciones más fáciles, más transparentes, más confiables, más seguras. Este proceso de inclusión tecnológica que masifica la presencia de las mejoras en todo el país tiene su expresión también en las políticas que hemos desarrollado a propósito del registro electoral y de la creación de los nuevos centros de votación. Desde el inicio de la jornada extraordinaria del registro electoral hemos incorporado 1.123.945 nuevos electores y nuevas electoras, con lo cual damos cuenta del éxito de nuestra política que apunta siempre a la inclusión de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, especialmente a los que siempre han estado marginados. El país sabe que nuestros esfuerzos han estado dirigidos a incorporar efectivamente a las grandes mayorías. Los números hablan por sí solos. Allí están publicados e invitamos al país entero para que contraste el éxito de la jornada con las manifestaciones de descrédito, agresión y manipulación hacia el poder electoral. En el año 2011 creamos 1.493 centros de votación que constituyen un avance real en nuestra política de facilitación del ejercicio del derecho al voto, una de las columnas vertebrales del principio de inclusión democrática. Con esta acción logramos acercar a la mesa electoral a las ciudadanas y los ciudadanos, y por tanto disminuir el tiempo de espera para sufragar. Les recordamos a todas y todos que aún tienen tiempo hasta el 15 de abril para que en esos nuevos centros, esos 1.493 centros cercanos a los lugares de su residencia puedan reubicarse. Todas y todos en este país saben el rol que deben jugar en un proceso democrático. Este poder electoral garantiza, como en todos los procesos anteriores, el respeto por las leyes y por la voluntad expresada en los resultados electorales. Las organizaciones con fines políticos deben asumir su papel, tal como lo han hecho desde que se inició este proceso electoral. Hemos iniciado el cronograma de auditorías al sistema y, como siempre, los resultados dan cuenta de su confiabilidad y transparencia. En este sentido, queremos hacer un llamado a las candidatas y a los candidatos, así como a sus comandos de campaña, para que mantengan la conducta adecuada, que fortalezcan la agenda electoral y sean consecuentes con las posturas que mantienen las organizaciones políticas, en el trabajo que hacemos en conjunto, a través del cual avalamos y garantizamos las condiciones de la elección. La experiencia que hemos acumulado en todos estos años en organizar procesos electorales, asimismo nos permite distinguir entre los que forman parte de la vida democrática y han aportado eficazmente a la vía electoral y los distinguimos de otros, de aquellos quienes siempre se reservan intereses oscuros e inscriben sus acciones en la antipolítica. A ellos, con su agenda de manipulación, violencia y engaño, les decimos, este poder electoral sólo obedece a los más altos intereses de la República y del pueblo de Venezuela y jamás cederá ningún espacio o garantía ante los que manipulan y chantajean a las ciudadanas y los ciudadanos de este país. La permanente revisión por todas las partes interesadas de los esquemas de seguridad y logística demuestran que los resultados electorales son la expresión exacta de la voluntad soberana del pueblo. De manera que cualquier obstáculo y agresión contra el sistema y la institución electoral la entenderemos como una agresión a esa voluntad soberana y en consecuencia responderemos con la contundencia y severidad que nos permite la Constitución y la ley. Este poder electoral ha organizado en todos estos años decenas de elecciones y en donde, como en toda democracia, unos ganan y otros pierden. Sobre esos resultados no hay dudas, ni nacional ni internacionalmente. Todos saben, aquí y afuera, que los comicios en Venezuela son seguros, transparentes, rápidos y confiables. En este sentido, les exigimos a los actores políticos, en nombre de todas las electores, de todas las electoras y de todos los electores, que tengan una postura pública frente a la agenda violenta. Y de la misma manera, les reiteramos nuestro llamado para que anuncien su compromiso de aceptar los resultados electorales, sean estos los que fueren. Este será su aporte para llegar a la elección presidencial y regional en las condiciones más favorables. Desde este momento, convocamos oficialmente la elección presidencial para el 7 de octubre y la elección regional para el 16 de diciembre. Desde ahora, comienzan a correr los lapsos y los cronogramas aprobados para dichas elecciones. Las garantías están dadas. Cumplamos, cada uno con nuestra parte. A las venezolanas y a los venezolanos les decimos, el 7 de octubre habrá una elección presidencial en Venezuela y el 16 de diciembre habrá una elección regional. Y las llevaremos a cabo como es costumbre en nuestro país, en paz y con alegría. Tengan la confianza, como siempre, que esta institución pondrá a la disposición del pueblo venezolano toda su experiencia en democracia. El 7 de octubre habrá una elección presidencial y el 7 de octubre habrá una elección presidencial